Escucha muy bien Que nunca te olvidaré Por más tiempo que pase Y esta sí que es tu canción Y tus ojos tiernos aún me miran Como la foto que había en la playa Que estaba puesta en una repisa Era el peto donde aprendí a amar Y tus manos todavía me acarician Tu seguridad me hace temblar Y el amor que por ti senté algún día Me hizo escribir y empecé a tocar Ya no pienses más Este es un regalo que te quise hacer Pero no alcancé Me quedé al comienzo Ya no hay nada más Para discutir nada que decir Ni justificar Disfruta el momento Y esta sí que es tu canción Y tus ojos tiernos aún me miran Y tus labios me vuelven a besayas Tú si ves en mí aún no brindar Lo que me impide poderte olvidar Y tus brazos aún no brindar Y tus brazos todavía ves comijar Con los míos te trato de alcanzar Y tus brazos aún no brindar Pero sólo me quedan los recuerdos Y un mensaje tuyo en el celular Y tus brazos aún no brindar 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 Ya no pienses más Este es un regalo que te quise hacer Pero no alcancé Me quedé a comienzo